La bienvenida al doctor Juan Villena, médico infectólogo, para que primero, doctor, nos dé su punto de vista respecto a esta actualización, estando a la expectativa de que se revise todavía 15.000 casos más. ¿Cómo está, doctor Villena? Muy buenos días, Fátima. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Cristian? Después de tiempo, ¿ah? Muy bien. Después de tiempo, doctor. Qué bueno. Sí, sí. Estas cifras son interesantes, pues, ¿no? Nos están mostrando más o menos lo que está sucediendo en Perú. Realmente. O sea, podríamos decir que estamos muy cerca de tener las cifras reales. Puede ser útil, indudablemente, porque nos dice que no estamos llevando a cabo un buen sistema de prevención, porque ya sabíamos que venía esto y teníamos que prevenir cosas, y entonces no hay otra. O sea, tratamiento cero. Lo que hacemos es un esfuerzo en el sector de salud para hacer a los pacientes, pero como sabemos, no existe tratamiento aprobado contra el virus. Y esta metazona, qué sé yo, que se protagonizó, evidentemente sirve, pero para los casos más moderados o severos. Sin embargo, el disminuir el número de gente que llegue a los hospitales, era el objetivo fundamental, este distanciamiento, mascarilla y lavado de manos, parece ser que se logró bastante bien al inicio, porque no se saturaron los servicios de los hospitales. Sin embargo, conforme ido transcurriendo el tiempo, hasta el día de hoy es evidente que no fue suficiente e implementar más de 3.000 camas. Tenemos 3.000 camas nuevas en los hospitales, en los alrededores de los hospitales, y casi 2.000 camas de UCI, y ha sido insuficiente. ¿Cómo se veía venir? ¿Ok? Y entonces es un momento sereno, donde hay que mirar hacia atrás, qué hicimos bien, qué es lo que no hicimos bien, analizando sin ningún tipo de sesgo, ni ninguna intención, simplemente ver qué hicimos bien, qué no hicimos bien, número uno. Y número dos, qué queremos, qué queremos. Ese objetivo, disculpa Fatima, ese objetivo es absolutamente fundamental. Usted me dice, queremos reactivar la economía, ese es un objetivo. Queremos que nadie más se infecte, ese es otro objetivo. Usted me dice, ¿cómo hacemos para lograr los dos? Ah, caramba, es un poco más complicado. Pero tenemos que establecer con extrema claridad, vea que es exagerado, qué es lo que vamos a priorizar, porque definitivamente hacer las dos cosas no es fácil. No es fácil, porque reactivar la economía significa producir, significa trabajar. Entonces, ¿qué sectores podrían realmente trabajar sin romper las recomendaciones? ¿Cuáles son? Distanciamiento social, uso de mascarilla y lavado de manos. Muy bien. Imposible, pues, en el corto plazo, por ejemplo, los vendedores ambulantes, a quienes yo respeto mucho y me gustaría mucho que sigan trabajando, porque es un sector muy importante. Correcto. Tendría que definirse con claridad en qué condiciones van a trabajar para que no haya ruptura del distanciamiento social. Si es que eso es factible, ¿qué da paso? ¿No es cierto? Así como en algún momento decíamos que la minería, que ellos son tan lejos y que no van a estar en contacto con la gente, la pesquería, que tampoco va a estar en contacto en las ciudades, eran áreas muy buenas para reiniciar la economía, el sector de exportación, en fin. Sí. Así como eso, tendría que establecerse lo que realmente, miren, miren, Sátima, lo que estoy diciendo, lo que realmente se puede hacer sin romper las recomendaciones de distanciamiento. Correcto. Doctor, claro, sobre el tema de las camas, hay que reconocer que no hay suficientes intensivistas. Ayer hablábamos con el doctor Valverde y por más que se aumente la cantidad de unidades de cuidados intensivos, no hay el suficiente personal para atender. Entonces, la cuestión sería buscar que no llegue la gente a la necesidad de hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Usted hablaba de definir objetivos, metas. ¿Le parece que incluso con este cambio de liderazgo en la cartera de salud falta tener claras las metas o el camino a estas? Porque en un momento la señora Pilar Macetti decía que hay un equilibrio entre salud y economía. Hay quienes también han mencionado que es falso el dilema entre ambos campos, pero parece que vamos sobre el mismo camino. Doctor Villena, no sé si usted piensa lo mismo. Es que no es muy fácil, no es muy fácil porque, bueno, voy a ser drástico, es imposible pensar en impulsar la economía y no contagiarnos. Es imposible, por decirle algo elemental. Yo quiero que se abran los restaurantes. ¿Cómo abro los restaurantes para que pueda ir la gente a almorzar, comer o lo que fuere? Porque los restaurantes están sufriendo las consecuencias seriamente. Pero ¿cómo van a abrir si vamos a llenarnos de gente? Igualito que el sector transporte. El transporte no solamente es bueno para los transportistas, sino para la población que tiene que ir a trabajar de un hogar a otro, ¿no es cierto? ¿Qué se ha hecho durante estos meses para mejorar el sector transporte? Allí vamos. No es posible, no es posible que estando meses en paro, en paro, sin que haya una huelga de los transportistas, no se haya planificado cómo reiniciamos el tema. Se decía que van a ir al 50% nada más las personas y no hay para nadie de pie. Y no está sucediendo. Pues evidentemente eso no está sucediendo. Entonces, del discurso, de la palabra, tenemos que pasar a los hechos. Yo no puedo hablar de una cuarentena, nadie sale y todo el mundo está en la calle. O sea, no tiene sentido. O sea, por eso digo yo, ¿cuál es el objetivo? Que nadie salga. ¿Es el objetivo? Sí, entonces que nadie salga. Y si salen... Bueno, pero podríamos ver que los que salgan finalmente sean personas que estén debidamente verificadas, ¿no? El seguimiento de contactos, doctor Villena. Claro, o sea, este es un tema que suena lógico. ¿Por qué razón no detectamos a todos los infectados? Es que es lógico. A ver, ¿cuántas pruebas tendríamos que hacer en principio? No solo a los sintomáticos. El dilema está cómo seleccionamos a los asintomáticos si le vamos a hacer la prueba. Lógicamente, la primera cuestión es que serán los contactos de los sintomáticos, pues, y los que detectemos. Ah, me parece perfecto, porque esto tiene que ser así. Entonces, empezamos. Todos estos somos enfermos y todos los que están alrededor de él son sus contactos. Ah, muy bien. Bacán, se acabó. ¿Y ahí se acaba? Oye, un momentito. Y los contactos de los asintomáticos... Y los contactos de los asintomáticos y de los asintomáticos... Entonces, empieza a crecer el número de pacientes con los que tenemos que llevar a cabo la prueba. Y la prueba tiene que ser la prueba fenómica. Y entonces, si la podemos hacer... Mis palmas. Aplausos. En China, ¿qué hicieron? 200.000 pruebas en menos de una semana. Y capturaron a los 40. Y se acabó la cosa, y se acabó la cosa. Si podemos hacer esto... Doctor, que lo interrumpa, ¿qué augura usted para este decreto supremo de que los domingos no salga la gente? ¿Qué es lo que usted augura? ¿Se va a poder cumplir? ¿Va a tener resultados? ¿Qué es lo que usted cree? No, no va a tener ningún resultado. O sea, va a ser muy... No me pueden decir, pues, que el problema está en el contagio que está sucediendo en las casas. Eso solamente va de la mano con que se están contagiando los niños en las casas. Ok, los adultos se siguen contagiando en las casas, y siempre se han contagiado en las casas, porque los adultos, los más ancianos, no salen de casa. Se han contagiado en las casas. Ok, eso vamos a contar durante la semana. Correcto. Eso es verdad. A ver, permítame, Cristian, no es lo mismo decir que en estos días se han contagiado los niños, porque han estado más expuestos, a que durante todo este tiempo la culpa ha sido contagiarse en casa. Porque todo el mundo ha seguido yendo a visitarse a sus casas. Nadie, pues, nos va a decir que... Mentira, nadie iba a visitar a sus familiares, recién le están saliendo a visitar. No, pues, eso es, Cristian. Sabemos perfectamente que nuestra población se mueve como se mueve. Correcto. Ahora, yo lo que quiero, doctor, es, digamos, su lectura de lo que está ocurriendo en el gobierno. ¿Por qué usted cree que toma una decisión que ya se tomó y que, desde su punto de vista, va a fracasar, no va a tener ningún éxito? ¿Qué está pasando? ¿Falta de ideas? ¿Nos están contando un cuento chino? Más que nunca, ¿qué está pasando, desde su punto de vista? En realidad, yo no creo que sea falta de ideas. Ahora, la verdad, pienso que es una falta de decisión. ¿Por qué? Porque no es fácil, pues. Tiene todos los sectores que están mirando lo que hacen. Apenas quiere usted decir, ya, cierren los restaurantes. Tiene 50.000 restaurantes mirándole a la cara y haciendo su escándalo porque no pueden estar sin abrir. Pero no son los que dominan la economía del Perú, los restaurantes. Entonces, de repente, no les hago caso. Pero hay otros sectores que son mucho más poderosos, por utilizar un término sereno, y que son capaces de decir lo que se tiene que hacer. Y que allí está el gran problema. El tomar la decisión para ir en contra de intereses de terceros, ¿no es cierto? Que son los que no permiten que se pueda hacer lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, yo... ¿Qué es lo que se tiene que hacer, doctor? Cerrar la puerta de todas las casas, pues. No queda otra. Ya no queda otra. Si estamos viendo... Si estamos viendo que nadie cumple con las indicaciones y no las cumple, y cerramos los días domingos nada más, es insuficiente. Porque el lunes al sábado el virus está feliz en su casa en sal. Se está infectando a todos. Y el domingo ya se toma de la casa. Pero, doctor, vamos a tener que tapear las casas como era en la época de la peste bubónica en Europa. O sea, porque, ¿cuál es la diferencia si es que la gente no va a cumplir que le digas que se quede en su casa solo los domingos a que le digas que se quede el lunes a domingo? Eso es, eso es, exactamente. Tengo un... Si tomo una decisión, la tengo que tomar a la mala, porque otra no hay. Por ejemplo, yo hace unos días dije, estas fiestas COVID, están adentro bailando 20 personas, 30 personas, bebiendo, bailando, bla, bla, bla. No los detengan, pues eso es un absurdo. ¿Cómo va a ir la policía a detenerlos? Para detenerlos tienen que entrar y tocarlos. Se van a infectar. Que no entren. Que le pongan llave por fuera, al lugar donde están reunidos. Y se acabó el problema. Cerramos la casa... Y que no se contagien, y que no se les ocurra pedir luego una cama de hospitalización si es que la necesitan, por inconscientes. Por supuesto. Se quedan ahí y si se conciazan entre ellos, ya pues quedaremos. Momentito. Si quieren divertirse, sabiendo que es un tema de salud pública. Gracias. No precisar la cosa, ¿no es cierto? No, como decir, no salgan porque no me dan la gana a decirles, ¿saben qué? Si ustedes salen, contaminan al resto de la población. Bien, doctor Villena. Correcto. Bueno, severo. Está muy severo, pero se entiende que está bien por la preocupación de cómo se están dando los contagios. Gracias por la entrevista.